Bueno, gente, creo que ya empieza la grabación y ya los que entraron suerte porque no voy a poner de volverme a aceptar a todo el mundo. Así que, bueno, arranquemos con las placas que tenemos pendientes. Vamos a hacer esto. Entonces, igual, vamos a ver qué alcanzamos. Entonces, arranquemos. Pero quiero empezar por este órgano. En particular. Venga, le damos un botecito. No lo he visto. Bueno, hace mucha reguna. Ah, no, 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 no. Muy rápido. Complicadito, ¿no? Está como feo. ¿Sí, no? Ah, su puta. Es que qué pena con los que están allá en la casa, los que están apoyando el... Me avisan, ¿no, oyeron? Porque yo, pues, el ojo que tengo en la espalda cuando me siento no me sirve mucho. Listo. Píllense, píllense en este órgano. Píllense en este órgano. No sé si este termina hacia acá. Esta sería la luz y aquí termina. ¿Listo? Y llena acá la superficie. Vean esta mucosa. ¿Quién esta mucosa tan chingada? Vean esto. Vean esto. Ay, qué cosita bonita. Vean esto. ¿A qué le suena esto? ¿Sí o qué era lengua? Yo le dije que sí. ¿Sí o qué? ¿Estómago? ¿Y esto es estómago? Eso no. Lengua, lengua, lengua. No, lengua no es. Aquí, aquí es estómago. Ahí se ve claro. Pero hay cuatro órganos, ¿no? ¿Qué órgano? Entonces... ¿Tiene que ser el estómago? ¿Qué órgano tenemos acá? Esto efectivamente es estómago. ¿Sí o qué? Y esto, una transición a que epitelio sería este. Ah, esto es un esofago. Plano estratificado. Es un epitelio plano estratificado. Les presento el cardias. Vean el cardias acá. La transición entre el esófago, que es un epitelio plano estratificado, y un cilíndrico simple del estómago. Entonces, les presento un esófago por este lado y un estómago por este lado en un corte longitudinal. Obviamente, aquí no vamos a ver el círculo completo del esófago porque es... Listo. Entonces, el esófago ya lo conocen, ¿no? Venga, hablamos del esófago un toquecito. Entonces, tenemos un epitelio plano estratificado con un grado muy pequeño de queratina y se alcanza a ver la queratina. Entonces, esta sería la mucosa del órgano. Esta sería la submucosa del órgano, del tejido conectivo. Y esta sería la muscular. Listo. Pero ya no hay maus. Y entonces... ¿Los de la casa sí están viendo el maus? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ah, es que ya sé por qué. Porque tenían que conectar de aquí a tres. Claro, porque es que está conectado es... Directamente. Espere, espere, pero estoy pensando. Desconértelo de... Espere, 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 espere. Espere, espere, espere. Hay que conectar... Pero en la vez pasada sí lo hicimos. Hay que conectar este... Directamente el computador del televisor. Para que vean. Lo que pasa es que yo... Aquí está conectado desde el puerto de este. Entonces, hay que conectar... Sí, 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 pero la vez pasada... Estaban viendo la flecha todos... Hay que conectar el computador al televisor. Espere. Porque se ha conectado directamente... Del microscopio al televisor. El computador al televisor. Pero ¿cómo conecto el computador al tele... El microscopio al computador? Pues conecto con el computador. Sí, se ha conectado con el... Sí, pero la espasa, ¿cómo hicimos? ¿Cómo hicimos? No, no importa. Pero pues no va a cambiar... Pues es que estamos compartiendo pantallas. Y te veía el mouse. Yo lo había dejado todo. Sí, 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 yo sé. Pero... Pero estamos a tiempo. ¿Cómo... Solucionamos problemas técnicos? Su... Su... Su llamada es muy importante para nosotros. No nos cuelgue. Sí, sí, sí. No nos cuelgue. 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 ¿Listo? ¿Solucionado el problema técnico? Continuemos. Bueno, ahora sí. Entonces, estamos viendo la transición, ¿sí o qué? Que es acá, básicamente, este sería el cárcel, este es el estómago, y aquí para allá va el esófago. Entonces, vamos a ver el esófago, pero un lugar donde había, ya que no cortaron casi el esófago. Lo que pasa es que dieron por un lugar donde está completamente el cárcel y se comparten los músculos. ¿Si lo piden? ¡Ay, qué cosa linda! Músculo del estómago con músculo del esófago. O sea, no se alcanzan a ver las tres capas definidas de ninguno de los dos. El esófago, como termina acá, pues no lo vamos a lograr ver, entonces toca ir por el estómago. ¿Listo? Y listo, aquí sí lo tendríamos. Entonces, básicamente, estas son las curvaturas, digamos así, las que tiene el estómago de manera particular. Y así vendríamos a ver todas las capas. La mucosa, hasta acá, con su muscular de la mucosa. Luego, la submucosa o tejido conectivo. Y las capas musculares. ¿Listo? Ahí tiene que ver las tres. Se deberían ver las tres, sí señor. Listo, aquí están. Pónganle cuidado. En esta se ve... ¿Se acuerdan cómo se llama la primera, esta de acá? Circular interna. Sí, se dice que está allá. Circular interna. O la llaman circular interna u oblicua. Y si ustedes lo vean, vean cómo van las fibras musculares. La primera, la segunda y la tercera. Entonces, cir... Circular interna. Luego la llaman. Entonces, pónganle cuidado. Oblicua o circular interna. Logitudinal media y circular externa. ¿Cómo? Logitudinal interna. Sí, también. El caso es que haya una, dos y tres. Y este... Y esto... Plexo mientérico. Bueno, aquí no sería mientérico porque esto no es un hígado. No es un... No es un qué? No es entérico. No es un intestino. Entonces, sería de Meissner. ¿Listo? Esto es un plexo que con eso es básicamente que se mueve. Es un... Es una porción nerviosa de esto. Y lo que queda al final sería la adventicia. O sea, los... Aquí no sé... Sería plexo mesentérico. Bueno, aquí no sería mi entérico ni mesentérico porque esto no es un... Un intestino. Entonces, el sufijo entérico no funcionaría. Sería un plexo de Meissner. ¿Listo? Aquí. En la mitad, entre los músculos. ¿Listo? ¿Listo? Particularidad del estómago. Epitelio cilíndrico simple. Y tiene gran cantidad de células calisiformes. Aquí lo ven. Tienen, obviamente, vellosidades muy cortas. Y podemos ver las criptas del Iberkun y aquí más criptas del Iberkun. Y gran cantidad de glándulas. ¿Quién es esta mierda ahí? No, son las mismas vellosidades, lo más que las podemos ubicar, miren. Entonces, ponle cuidado. Aquí vamos. Esta sería la vellosidad. ¿Listo? Entonces, aquí está la curvatura y sube aquí y aquí otra vellosidad. Esta parte de abajo sería la cripta del Iberkun. Sin embargo, aquí abajo de las transversales podemos ver otras criptas del Iberkun, que sería este mismo lugar, pero cortado de otra manera. ¿Listo? Y gran cantidad de células calisiformes. Sí, señores. ¿Listo? Aquí vamos a ver las células productoras de cinmógeno y productoras de ácido clorhídrico. Entonces, ¿ven estas que son así más eosinófilas? Esta de acá. Esta sería la célula parietal productora de ácido clorhídrico. Y las otras que son más grandes serán las células principales. Acá. La parietal es una que produce un ácido clorhídrico. Ahí tenemos varias. Tenemos las apnud, tenemos las gastroentéricas, tenemos las simógenas. Variarán en general donde las podemos apreciar mejores en este lugar. ¿Listo? Parietales y principales. Esta es una parietal. Y estas serían principales. ¿Listo? Venga, hagamos unas con más claridad. A ver, más bonito. Mira, aquí hay una parietal. ¿Listo? Aquí hay otra parietal y las otras serían principales o simógenas. Esta parte de aquí, entonces, sería la muscular de la mucosa y de aquí para allá sería la submucosa. ¿Listo? Que como lo ven, pues básicamente vamos a tener vasos sanguíneos como acá, tejido conectivo, pequeños capilares y ya luego pasamos al músculo. Músculo de tipo básicamente liso. ¿Listo? Bueno, liso. ¿Listo? ¿Todos los sistemas involuntarios? Sí, claro. Son sistemas involuntarios. Aquí vemos el mayor aumento es el plexo de Meissner. ¿Listo? Que básicamente es el mismo mientérico para los intestinos. ¿Listo? Este me gustaba porque quería que vieran esa transición. Sin embargo, venga, vemos otro distinto. Ah, miremos este mal. Yo creo que todo. Este es otro estómago. ¿Listo? Las parietales principales son del estómago. Sí, las parietales principales son del estómago. Listo, aquí vemos el mismo epitelio. Aquí que vamos a atravesar, que es una capa de músculo muchísimo, muchísimo más grande. Casi que imperceptible. Yo creo que está pegado básicamente con otro órgano. Pero este lo cambiamos, que no me margen. Aquí viene un poco más característico. Este pedazo. ¿Qué porción? Este pedazo que si bien se soltó, aquí tenemos las mismas velocidades. Recuerden que aquí las velocidades son súper cortas y todo esto que vemos acá es mucosidad. Esa mucosidad ayuda a soportar el ácido clorhídrico en ese órgano. Si no es quien lo produce, entonces lo aísla de alguna manera. ¿Listo? Esta sería la muscular de la mucosa. Todo esto sería mucosa. Aquí se desprendió el tejido conectivo, pero esta sería la submucosa. Y de aquí para allá vendríamos a ver los músculos. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¿Perdón? Las células caliciformes. Las mismas blanquitas que vemos allá. Las que vemos en la mucosa. Todos estos espacios blancos lo producen las células caliciformes. Aquí yo creo que se puede ver un poco mejor las células parietales y principales, por lo menos en tonalidad. Pero no, se tiene, tiene mucosa, pero no tiene. Sí tiene epitelio. Ah, claro. Cilíndrico simple, míralo acá, justamente acá, míralo. Cilíndrico simple, ese sería el epitelio. Esto sería una vellosidad y esto sería una cripta de Liverpool. ¿Qué es el estómago? Sí. Desde el estómago hasta el recto cilíndrico simple, ya la no. En el grano ya es un epitelio clano, es gratificado. ¿Se puede meter en el grano? Depende de los gustos. Aquí se ven un poco más claras las células parietales. ¿Ven estas? ¿Ven estas? Estas son las células parietales, el resto son las células principales. Y estas de aquí, estas porciones blancas serían, mire, las caliciformes. ¿Listo? ¿Cómo? No, las mucinógenas son las principales. Entonces, las que producen el ácido son estas, las que producen las enzimas es esta, y las que producen el moco serían estas. ¿Listo? Aquí sería, me voy a ver cómo se ve linda la muscular de la mucosa. Esta es la muscular de la mucosa y de aquí para allá se desprende el tejido conectivo que básicamente se desprende y estas son las tres capas de músculo. ¿Listo? Y vea un plexón. ¿Usted puede observar la muscular de la mucosa exactamente en este tejido? Si no, en general se puede practicar. Bueno, realmente es tejido con tejido esquelético. Habitualmente es tejido esquelético. Sí, es una variedad muy curiosa de tejido esquelético que uno no puede identificar, o sea, que uno no puede manipular de manera voluntaria, pero teóricamente es tejido esquelético. Pero que uno diga que se ve claro, claro. Tiene forma de lengua, tiene epitelio de lengua, tiene papilas de lengua. Es una... Entonces, vea, ahí está la punta de la lengua, ¿la ven? Lindo. A mí me parece interesante por esto, porque vean el epitelio y la cantidad de queratina y las estructuras que tiene en la parte dorsal de la lengua y en la parte ventral. Si lo ven que la capa córnea de aquí es mucho mayor que la de acá, pues básicamente es la que está en contacto con el alimento. Yo siempre he preguntado lo mismo, ¿alguno de aquí se ha quemado por debajo de la lengua? La lengua se la quema en la punta, en el dorso, pero nadie se la quema por debajo, ¿cierto? Porque no está en contacto casi nunca con ellos, ¿listo? Y aquí arriba pues vamos a encontrar estas protuberancias que serán las dichosas papilas. 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 Que aquí tendremos, vea, foliadas. Estas son claramente foliadas. ¿Sí las ven? Las de la punta. No, pues parecen... Fungiformes, vea, esto parece fungiformes. Esta parecería como si fuera una filiforme hasta ahí. Y el resto parecieran como si fueran foliadas, vea, son mucho más anguladas. Esto es otra frungiforme, una filiforme como más abierta. Siempre con botones gustativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas tienen botones gustativos, ¿listo? No. Pero entonces sería una foliada. Esto sería una foliada. No podría ser filiforme por lo mismo. Las filiformes carecen de... Botones gustativos. Entonces, por eso, digamoslo así, por forma parecería, pero en efecto, esto es un botón gustativo. Sería una foliada. ¿Listo? Esto sería una fungiforme. ¿De qué animal sería esto? Pareciera un yurequino. Por la relación de fungiformes que tiene, que tiene mayor fungiforme. Otra cosa que encontramos en este órgano, pues la sumucosa. ¿Qué epitelio tiene esto? Plano estratificado con diferentes grados de queratina, ¿no? Aquí se nota que hay una capa de queratina un poquito más elevada. Vean la capa córnea acá. El epitelio plan estratificado con sus cuatro estratos. Basal, espinoso, granuloso y córneo. Este sería el tejido conectivo. Y de aquí para allá, músculo. Músculo y grasa, vean. Si tiene grasa, uno ya sabe qué es. Si uno encuentra grasa metida entre el músculo, usted ya no necesita ponerse a mariquiar más para saber qué es. Acuérdense cuando comen carne. La carne básicamente que uno se come es músculo, ¿no? Uno generalmente acumula y es lo que llamamos el marmoreo. Pues generalmente es el músculo. Ese músculo, cuando nosotros comemos carne, generalmente comes el músculo esquelético. ¿Listo? Entonces básicamente, ¿y la lengua tiene músculo esquelético o no? Usted ya dice, claro. Claro. Básicamente es absolutamente voluntario. ¿Listo? Entonces vengan, checamos a ver si es que es cierto. Si se leen las estrías, sí, claro. Y se alcanzan a ver claritas las estrías. Ahí. Se alcanzan a ver las estrías. Los núcleos periféricos. Y ya, y tiene grasa. Vea, estos son los dichosos adipositos. Véalos. Este panal son los adipositos. ¿Listo? Esto se llama gota adiposa o gota lipídica. Y este es el núcleo del adiposito. Esto es grasa blanca. ¿Listo? Grasa blanca es el dichoso marmoreo, que es esa grasa que uno cuando hace la sábana que escurre. ¡Ay, carajo! Se va a la jeta. Entonces. Todo es todo, claro. Así que recuerden que el músculo está hecho de colágeno. Vea cómo se ven de bonita las estrías. Bueno, igual ya saben, después de que encuentren papilas gustativas, ya ni para que miran si el músculo es cómodo. Ya saben que si es una lengua tiene el músculo estriado. Es como ir a buscarle, ir a buscar después de que usted sabe que es esófago, que es estómago, buscar qué músculo es. Eso es liso. Nadie tiene la facultad de mover a su antojo el estómago y estómago. Sí, te estaba diciendo, sí, son fibrositos y fibrolastos. Recuerde que básicamente el músculo está compuesto de la siguiente manera. Un endomicio, que es un grupo de fibras muy pequeñas, que están cubiertas por otra que sería el perimicio y luego el epimicio. O sea, básicamente es como cuando usted tiene una cabulla. Una cabulla es un grupo de hilos y entre más hilo tenga, más está. Entonces, básicamente así se forman los músculos. Son fibras, el perimicio. Entonces, cuando está pequeñito se llama endomicio. Cuando es un grupo mayor se llama perimicio y cuando está mucho más grande se llama epimicio. Y son esas fascias que quedan entre cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Qué forman los paquetes? Porque hay fascias que dividen músculos. Entonces, por ejemplo, el romboides del dorsal. Hay una fascia entre ellos. ¿Listo? Y es fascia, es tejido conectivo. ¿Listo? Pero hay unas pequeñas fascias pequeñitas que van haciendo los paquetes musculares hasta que llega a ser un músculo completo. ¿Listo? Del estómago hasta el recto es músculo liso. Sí, señor. Es absolutamente involuntario. ¿Listo? ¿Qué dicen los ligamentos y eso significa los dedos? Los ligamentos son un poco más, quiero decir, son estructuras colagenosas mucho más fuertes. Ligamentos tendones. Son estructuras colagenosas mucho más fuertes. Así que son tejidos conectivos más densos. Mientras que las fases casi que es el epitelio, un epitelio plano. Es como una, como un peritoneo sin grasa. Solo la capa de tejido conectivo. Es como lo que nosotros llamamos adventicia. Esas solo capitas es una fase. Sí, es una pequeña capa de tejido conectivo. Se llama mesotelio. Mesotelio. Es una capa mesotelial. ¿Listo? Vamos a ver este man. Es uno de los órganos más básicos. Sí, sí, sí. No hay nada. Bueno, no hay nada y hay todo. Esto es cerebro. Básicamente, esto es lo que es el cerebro. Es una capa de tejido conectivo que llamamos sustancia gris. Lleno de punticos. Lleno de punticos. Vea, punticos, puntico, 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 puntico. Que son las neuronas y varían el tipo de neuronas. A mí me gusta todavía complicarlos con el tipo de neuronas. De modo, la patología. Cuando empiezan a ver las células de la glía, en canastos, esto y esas demás. Que empiezan a identificarse de tipo patológico. ¿Cierto? Aquí básicamente tenemos unas... Un grupo de tejido conectivo con celularidad. Que son las dichosas neuronas, principalmente. Y obviamente bastante vascularizado y rigado. Veas. Listo. Vasos sanguíneos de gran tamaño. Pues porque es uno de los órganos que más energía consume, ¿no? Pues básicamente es el que administra todo el sistema. Tanto el voluntario como el involuntario. Y el involuntario es del simpático y desde el parasimpático. Y todo se maneja desde acá. Ah, sí, pero es que existen los nervios espinales. Sí, pero los nervios espinales, la mayor respuesta sigue siendo el cerebro. ¿Cierto? Él baja por la médula espinal, pero el impulso sale desde aquí. ¿Listo? Ah, que es que existe el arco reflejo. Sí, el arco reflejo es simplemente un sistema autónomo momentáneo. Porque usted se quema. Y usted levanta el dedo. Para no seguirse quemando antes que sienta el dolor o no. ¿Les ha pasado que ustedes juegan algo caliente y lo sienten? Y al rato es que sí, ahora sí me dolió. Bueno, pues básicamente por quien lo hace es el arco reflejo. El impulso, el dolor, toca la parte sensitiva, va a la médula espinal, activa la parte motora, la parte motora se devuelve, usted quita la mano, hace lo que tenga que hacer. Sin embargo, el impulso nervioso va al cerebro y dice, acueputa, me queme. Pero usted ya ha quitado la mano hace rato. Y ahí el man envía el impulso que corresponde. Si usted por alguna huevona no ha quitado la mano, el cerebro le manda el impulso de manera eficiente. Si usted ya la quitó, le dice, se quemó. Ahora sienta el dolor. Para que no lo vuelva a hacer, no sea pendejo. ¿Listo? Deberíamos tener unas meninges. Venga, miramos otro más, más cute. Which one? ¿De qué? No, 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 es un impulso más nervioso directamente desde el encéfalo. Sí, no. Mandé. ¿Qué? ¿Cómo hay? Hay varias cosas, porque hay muchas placas que hay varias vainas. Entonces, simplemente pusieron dos. Se puede poner, puede meter ocho órganos. Aquí hay más vainas. Esto es un estómago. Esto es hígado, repelle. Esto es cerebro, vean el cerebro que estamos viendo. Aquí sí se ve un poco más sobre las sustancias, ¿no? La sustancia blanca y la sustancia gris. Y vean la otra porción. Sí, eso es lo que es feo, no. Mira, esto es cerebro otra vez. El cerebro y el cerebelo, ambos tienen sustancia blanca y sustancia gris. Este cerebro en particular, me gustó un poco más, pues porque tiene las particularidades del cerebro, que son las invaginaciones, las curvaturas, las flexuras, ¿no? Que tiene un cerebro común y corriente, esas arruguitas. Y vean, una de las meninges. ¿Cuál es que es esta meninge? ¿Cuál es la que está más interna? La más externa es la dura y la que está en la mitad es la aranoide. Es tan lindo hacer una cirugía de cerebro, lindísimo usted. Se empieza a quitar y se ven claritas las meninges. La primera que se encuentra es la dura. Y ahora sale líquido cefalorraquí, lindísimo. Y aquí se ven básicamente lo que conocemos como sustancia blanca y como sustancia gris. ¿Cuál abunda más, la blanca o la gris? La gris. La gris, que es la que hace el proceso. La gris. Un tejido conectivo un poco más sencillo. Recuerdan que en el cerebelo es al revés. Está la sustancia gris afuera y la blanca adentro. En este está al revés. La sustancia blanca y la sustancia gris y abunda la sustancia gris. Siempre va a abundar la sustancia gris. ¿Listo? Sí, claro. La sustancia blanca, de hecho, es hasta un poquito más pequeña en el cerebelo que en el cerebelo. ¿Listo? No, no era este. Se las ocupa. Quince. Quince, dieciséis, dieciséis. Bueno, bellezas. Esta lindura, que tiene estas prolongaciones como si fueran las... Esto parece como una alga, ¿no? Como una alga marina, ¿no? Romen. Y tiene estas hojas de alga bastante prolongadas. Y tiene unas grandes y otras chiquitas. Estos se llaman crestas. Que tenemos unas crestas mayores, que serían estas, como los ven. Yo siempre estoy ejercido. Liza, campo óptico y medio. Para poderla ver completa. Como veo mi esposa, hay unas más grandes. Venga, a ver si encontramos una. Ven, esta placa no hay unas mucho más grandes que estas. Tenemos por ahí otra placa que tiene tres campos ópticos de lo larga que es. Bueno, estas se cortan, ¿no? Supongo que aquí fue que la cortaron, pero esta es más larga que eso. Pero ocupan mucho más que un campo óptico, ¿listo? Las crestas mayores. Y las crestas menores, pues, son bien grandecitas. Se le llaman crestas, ¿no? Estas prolongaciones laterales se llaman papilas, ¿listo? Papilas. Papilas ruminales. ¿Listo? Sí. Rumen. Son papilas ruminales. Es rumen. ¿Listo? ¿Qué epitelio tiene? Sí. Cilíndrico. Cilíndrico simple. Sí, danconajayuca. Mírenlo. Plano estratificado. Qué etiquetizado. Plano estratificado. Plano sí. Plano estratificado. Véanlo ahí, véanlo. No me miren la jeta. Dice mi mamá cuando me estaba enseñando a las tablas. No me mire a mí. Mire el cuaderno. No me mire la jeta. Mire el cuaderno. El estómago. El rumen está antes del estómago, compañera. Antes del abomazo, que es el estómago, verdad. De los otros son preestómagos. Como me vieron ahí. Como me vieron defendiendo lo indefendible. ¿Tiene qué? ¿Tiene qué? ¿Tiene qué? Tiene que hacer ratificado en el sistema de la plano, por lo menos que tiene que atrasar. Es epitelio plano estratificado porque hace una acción mecánica. Cualquier cosa que se coma el animal, recuerden que eso solo está en rumiantes, que no tienen masticación completa. Ellos comen y se lo pasan de una vez. ¿Qué comieron? Ni idea. Pueden jartar por puntiñales. Lo que uno se encuentra en un rumen es una cosa deliciosa. O sea, todo el aspecto de comida del mayordomo, todo se lo encuentra ahí. Todo. Tapas del ronda, todo se lo encuentra ahí uno. Entonces, el man, aquí le puede llegar cualquier cosa de esto. Hasta el mismo pasto. ¿Quién no se ha cortado alguna vez con pasto? Pues imagínense, y el man ya llega al pasto completo. Entonces, básicamente, tiene epitelio plano estratificado porque es un nivel grado de A, de estrés que corruí. Queratina, ¿por qué? ¿Usted qué fue que dijo? ¿Para queratinizado? ¿Qué quiere decir? ¿Para queratinizado? Para acá. ¿Para acá? Si la ven, eso es una capa córnea. Pero el núcleo está ahí. Eso llamamos para queratinizado. Me compliquen, es para que conozcan el término, pero pues básicamente es un epitelio plano estratificado. ¿Listo? Basal, espinoso, granulosa y corneo. Sí, ¿sá? ¿Mande? Los onífolos de la capa muscular. Entonces, aquí tenemos la mucosa, la sumucosa y la muscular. Y ella va acompañado hasta que se une a la muscular acá abajo. ¿El grumen siempre se va a ver así como es cresta? Siempre se va a ver así. Hay cresta organismo. Es la particularidad, es cresta, ¿listo? Y sus crestas son grandes. Porque el alimento que llega aquí, pues va a ser particularmente grande. ¿Cierto? Puede ser una rama. Claro que sí, todos van a verse con estas papilas y largas. Estas se van a ver larguísimas siempre. No, esto no tiene criptas de Yvercun. Todavía las criptas de Yvercun son para absorción o secreción y aquí no hay absorción de nada. Aquí básicamente es de selección. Este básicamente me ayuda a seleccionar el alimento. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuántos campos Dije que mínimo tenías? Uno y medio tiene esto Vea las papilas ahí, me como la placa completa Y no he terminado la papila Esa es una de las características de este órgano Versus los otros dos preestómagos ¿Cuáles son los otros dos preestómagos? Reticulo y homo A medida que vamos avanzando Recuerden que este es el primer estómago Las papilas se van disminuyendo Porque el alimento, el tamaño también se va disminuyendo Aquí llega el alimento grande ¿Qué hace el bicho? Lo regurgito y lo empieza a masticar Cuando está suficientemente pequeño Pasa al siguiente órgano Que tiene papilas más pequeñas Pero ahí no termina El man vuelve y dice Uy qué pena, se lo manda el rumen Y el rumen otra vez para arriba Y cuando empieza a fricar Es como tamices ¿Entienden el término tamiz? Son cernidores Son coladores de diferentes tamaños de ojo Una zaranda Una zaranda eso también Júganle lo que le diga ¿Listo? Todos tienen músculo en la parte de la cresta ¿Pero es el músculo, no? Sí, está Claro, para que la cresta no se caiga Pero si no quedaría Músculo listo Aquí todos estos músculos listos ¿Listo? Y no continúo porque, vea, aquí se muere Músculo de la cresta no continúo Y vea que no es continuo Aquí murió Porque solo la cresta ¿Sí está? Y viene acompañado del tejido conectivo De la sumucosa ¿Ve la cachiquitica? ¿Esto es válido de línea densa? Sí, también Se llama línea densa de músculo Entonces tenemos Mucosa Submucosa Muscular ¿Cuántas capas de músculo tiene este órgano? ¿Tiene tres? ¿Tú? 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 Todos los estómagos Incluidos los preestómagos Tienen tres capas de músculo O sea, hablamos de Estómago verdadero Rumel retículo Omaso Abomaso Y proventrículo Todos tienen tres ¿Listo? Los estómagos ¿Tú? 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 Tienen un chesoloidos Es una porción de estómago Tienesófago Aquí tenemos la adventicia Cerosa Hay tres millaves Y la oligua Para circular interna Tomen la que quieran en su cabeza Y apréndansela Y ya el resto Valenberg En caso de que hay tres Pero si este sirve para mover el alimento En todas las direcciones En los que tienen dos Recuerden que el que tienen dos Es básicamente porque Necesita hacer una peristalsis directa ¿Cierto? Es absorber Es presionar y cerrar el ojo del El ojo del órgano La luz del órgano Y que avance Entonces la circular interna Cuando se contrae Se cierra El ojo Y la longitud Lo que hace La longitudinal es Para andarlo En cambio estos órganos Necesitan mezclar el alimento ¿Listo? ¿Por qué? Porque los estómagos verdaderos Producen Enzimas Y producen jugos Cástricos ¿Cómo es el movimiento del músculo El longitudinal medio? El longitudinal El longitudinal hace peristalsis Se mueve hacia adelante Y hacia atrás O sea que hay dos Dos haciendo En el óblico El óblico El óblico lo que lo hace es saltar El óblico es saltar Y los otros Y o sea que hay uno así Y otro así Otro así Y el otro así O sea uno los levanta El otro lo empuja hacia adelante Hacia atrás Y el otro se cierra Y entonces cuando se accionan Todo lo que hace es revolver Esta mierda Sí claro Claro porque lo que necesita Es revolver el alimento Para que se ponga en contacto Con el ácido clorhídrico En las enzimas Mientras que el otro Lo que necesita es Irlo pasando Muy bien Para que vaya absorbiendo Pero que vaya saliendo Pues lo acabo de explicar Espero que no me ha terminado De preguntar ¿Pero es saltismo esofágico ahí? Básicamente el uno Es ondulatorio modificado Y el otro es ondulatorio solo O sea uno lo que hace Es irlo sacando Para que avance Para que avance Y en cambio el otro Lo haces para que Para que revuelva Es una La batidora La batidora Batidora, batidora Uy Marica Lady Queen Sí pero el esófago también Esófago Bypass Duodeno recto ¿Qué podemos hacer? Si la vida fuera fácil Se llamaría Negocio Internacional Alguna chimpa de esas Continuemos Continuemos Miren esto Ah la apuesta del Ganado Y que cascaba Mónica El especial De 10 Tiene ese 10 Estaba cerrado El chuzo me tocó Lo puse en el celular Y corre para la casa Porque es un retículo Si el músculo es igual Pero podemos encontrar Rúmenes Igual Estoy buscando una cresta Completa Esta es una cresta mayor Completa Igualita que la otra Y esta es una cresta menor ¿Si está? ¿Cuántos campos objetivos tenemos? Uno Y acá vamos a ir ¿Y dónde está? Reticulo El que sigue Después del rumen ¿Listo? Entonces aquí la cresta Es mucho más pequeñita Porque el alimento Aquí está mucho más pequeñito Está más seleccionado Porque ya Lo mandé a la jeta Para que lo masticara de nuevo Y me pasó ¿Listo? Tenemos una cresta mayor Y crestas menores ¿Listo? Las crestas son más chiquitas Es la única diferencia Tienen las mismas capas histonódicas Venga, miramos otro Miramos Miramos otro ¿Listo? Este se ve lindo Sí, también Miren Lo que pasa es que es Como la cresta más pequeña Este se ve más lindo Ay, que no es una cosa linda ¿Listo? Véala Entonces tenemos Crestas mayores Y crestas menores Y las crestas mayores Se alcanzan a ver En un campo objetivo completo Esta es la más grande Que tengo Todo lo que les puedo ofrecer Cada quien sabrá Cómo mata sus pulgas ¿Sí o qué? Exactamente lo mismo Músculo discontinuo De la cresta Usted por lo menos tiene Yo nunca tomé apuntes En la universidad De nada Nunca tomé apuntes No, no No era bueno No me entendía Ni me entiendo Yo llego a la oficina Y me hago lista De lo que tengo que hacer En el día Y a veces yo Que mierda Se escribía acá Y lo acababa de escribir Hace una hora Y no sé No sé qué dice Ni para qué he tomado apuntes ¿Para qué? Sin ni me entiendo Además salía con una vieja Que tenía unos apuntes De agua Me acuerdo que hacíamos En un intercambio Un pélvico Por esos apuntes Y eso no sonaba El problema ¿Listo? Las capas Estas sí se ven Las tres capas divinas Fíjame si no se ven Estas tres capas musculares Aquí tenemos primero La mucosa Epitelio plano Estratificado Queratinizado Aquí la queratina Debería ser Menudo Una selección De elementos Se hizo en el rumen La sumucosa Muscular Circular interna Si quieres Longitudinal media Y circular externa O Oblicua U oblicua Si está Esta es la oblicua Esta es la oblicua ¿Listo? Y las otras dos La longitudinal Y la circular ¿Cómo así? No 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 Oblicua La oblicua La interna La más interna ¿Qué? ¿Qué? No Nunca Jorge La oblicua Es la primera La última La primera Listo ¿Apostamos a que lo diga así? Hay que aprobar Hay que aprobar Circular externa ¿Usted dijo circular externa U oblicua? No Esta Circular interna U oblicua No está grabado No está grabado A ver U oblicua Circular externa Circular externa Circular ¿Listo? Y la adventicia O ceros De músculo Lisandro ¿Sí está? No En el rumen también Son las mismas Y en el estómago Verdadero también Aprenda que son Tres capas de músculo O sea Marica lo que importa Lo que importa En este caso Es que usted sepa Que tiene tres Tres porque tiene un órgano Con una funcionalidad Particular ¿Listo? Y este es selectivo Este también necesita moverlo Porque ese también es mecánico Ese también ayuda A seleccionarlo ¿Listo? Profe Entonces uno puede decir Hay tres capas de músculo Listo No mariquen ¿En el parcial puede poner Así tres capas de músculo? Sí No mariquen Sí Y no mariquen No mariquen Ah Pero lo ponen Entrecomillado ¿No? Para que sepan que Por lo que no me siento Entrecomillas Está siendo grabado Ay Dios mío Ahí velo Ahí listo ya Sí Mucho ¿La tomó? Y esto que ven acá Son los plexos Meisner 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 Porque todavía Recuerden que cuando decimos ¿Qué es mío? Mío entérico Mío muscular Entérico De intestinos ¿Listo? Y este sí es muscular Pero no es Sí Porque según lo que yo le dije A mí me correspondió Eso El músculo Que es que se agrega Se encuentra en la submucosa Sí También Y en mi entérico Me encuentra en la muscular En la muscular Sí Pero por ejemplo Gaberts Que para mí es el referente El man dice que No es que esté en la submucosa Es que está entre la submucosa Y la muscular O sea no está en la muscular No está en la submucosa Sin embargo el man dice que Por terminología Usted no le puede agregar A que este sea mi entérico Podría decirle usted Si quiere Mesentérico Si quiere también Por el lugar que se ubica Pero entonces básicamente Le atribuye que Este es de aquí Y tiene raíces con este Entonces que ambos son de meisner Y se evita el problema Del papismo Del papismo Es lo que yo digo Marica Si quieren decirle Díganle como sea Lo que importa Es para qué funciona Esta verdad ¿Qué? ¿Qué? Desde el Buenas tardes ¿Cómo está mi nombre? Es que se han sido antes Volvamos con el órgano Entonces ¿Qué quiere? El plexo ¿El plexo? Sí, eso Básicamente cuando hablamos De plexo Son complejos El sufijo plexo Es una forma De decirle Los complejos Y los complejos Son agrupaciones de Generalmente se utilizan O para vasos sanguíneos O como el plexo brachial Entonces en el plexo brachial Tenemos un grupo De ramas arteriales Que salen Y se distribuyen Aquí el plexo Es nervioso Y de aquí se distribuyen Nervios para todos Estos lugares Esto es un plexo ¿Listo? Ya Plexo nervioso Que puede llamarse O de meisner O mesentérico ¿Listo? Meisner ¿Listo? ¿Eh? No Un fascículo Es lo que recubre Un nervio O sea Son como Son como Fasias de los nervios De los grandes Paquetes Son los fascículos nervios ¿Listo? Continuemos Sí No porque usted Puede tener Un fascículo Que cubre Todo el plexo Y 17 No marica Porque aquí hay un 17 No tiene por qué Era un 17 Esperen Alguien no tiene que acusar A un 17 A un 17 No respeta Pero no Está drogado El que les dijo eso ¿Quiénes dijo? ¿Qué fue el pendejo Que les dijo esto? Sí fui yo Borra el 17 No me tienes Esperen Esperen Verifico acá Que el asunto Yo creo que fue De idiotes Sí En efecto ¿Qué tal el 17? Listo Ahora sí Y este Para terminar Es igual Pero distinto Muchísimo más pequeño Porque aquí hay un método Ultra seleccionado ¿Listo? Entonces las crestas mayores Eran estas Y las crestas menores Eran estas El músculo descontinuo Está Sí El músculo descontinuo Epitelio Estratificado Queratinizado Esta porción Que viene acá Dentro de la cresta Para queratinizado Todos estos son Para queratinizados No, no Eso es otro Otra cosa Ay, mi vecina Pero que podemos hacer Otro músculo Es otro músculo El músculo de las crestas Se llama discontinuo ¿Listo? Que lo mantiene parado ¿Mandé? Sí, debería estar Menor En menor cantidad ¿Listo? La sumucosa En la cama Y las capas de músculo La capa de músculo Uno va acá Esto es imperceptible Una Dos Y tres Y el plexo De Meissner O mesentérico Y la adventicia Userosa Stop Míralo acá Qué lindo Cómo se ve Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Qué lindo ¿Es un plexo? Es un plexo Y vea El que usted está diciendo ¿Se acuerda? Venga 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 Cuidado Vea el de Meissner Aquí en la sumucosa Y vea Y vea lo acá Entre las capas de músculo El plexo Y el flexo 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 ¿Listo? O más Sigamos ¿Seguimos? ¿Paramos? Espera Dice el otro Que yo tenía en la mano Dijo el otro Yo lo tenía en la mano Es En la besa Monchi Y a estas Tarreras Pero Reagisoso Ay Pero qué ching Mi mujer con Moso y hermosos El papá Este Uy Velo Ah Qué lindo Abomaso ¿Quién daba más? No estoy con la compañera No soy Fernanda Duodeno Duodeno ¿Cuántos? ¿Quién más? Duodeno Duodeno ¿Qué fue? ¿Quién daba? Abomaso Abomaso A mí abomaso Dos con Abomaso Uno de Duodeno El resto vale verga Que nadie opina El resto vinieron a pasear Ay Qué lindo Galito Un yeyuno Apareció Man tres Uno de Uno de estos Animales Uno de ellos Tiene la razón ¿Quién será? Tú que si tuvieras Quirte por alguno ¿Por quién dirías Qué es? Al de Tim Merindeo Le toca ¿Yeyuno Abomaso O Duodeno Oja Abomaso Escojo Abomaso Escojo 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 Duodeno Ganó Ganó Duodeno O sea que en general O somos brutos en masa O somos tesos en masa Somos tesos en masa Es Duodeno ¿Por qué? ¿Por qué es Duodeno mi llave? Porque le pegó con el hígado Se estrechó con un Duodeno Los criptos Desde hace rato Vimos criptos Las de Baner Por las glándulas De Brunner De Brunner En la sumucosa Sí, tiene los tipos de músculo Pero puede ser también un Un que yo no que Véanlo acá ¿Dónde es? Por las células Las de Brunner Las células de Brunner Clándulas de Brunner Es un sistema ¿Ven estas cositas Blanquitas Que medio abundan acá? Glándulas de Brunner Glándulas de Brunner A sido Bicarbonato de calcio Bicarbonato de sodio Casi, pero Es un bicarbonato El bicarbonato Tiene Bueno Listo Entonces me los voy a presentar Un Duodeno Tenemos varios Duodenos La forma El lugar más lindo De aquí sería este Vean Tenemos vellosidades Hay unas vellosidades Menos chafas Acá Vealas Sí, ya Aquí ya son vellosidades No es que cambien de nombre Es que cambien de estructura De función ¿Cierto? Esto es una vellosidad Que sirve para absorber Ese es el primer órgano Absortivo Del 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 sistema digestivo ¿No? Este sirve para absorber Sin embargo Recuerden que del estómago Viene ácido Que es de donde empatamos Viene ácido El quimo Viene ácido ¿Listo? Es una mezcla ácida Que llega ahí Por eso Este flujo Pues el flujo arde Porque es ácido Para que no pasen En el Duodeno Están en la submucosa Estas cositas Vean Las glándulas De Brunner Brunner B-R-U-N-N-E-R Brunner Ellas Básicamente Las glándulas Tienen bicarbonato De sodio Como lo dijo Que el compañero Y básicamente Si usted Sirve como un sistema De amortiguación Un sistema buffer Es muy alcalino O sea El pH Es por encima De 7 Más o menos Está en el rango De los 11 Y el pH Del quimo Más o menos Es del 5 Del 3 Súper ácido Bueno Súper ácido No es ácido Tampoco es que sea Ácido fluorídrico Tampoco ¿No? ¿Listo? Y entonces Con este man Lo que hace Es que lo amortigue ¿Listo? ¿Qué ha sido Clorídrico a veces? Y ha sido Fluorídrico Ese quema de verdad Sí, pero creo que ese ácido Clorídrico Creo que a esta niña Ponce de León La quemaron con ácido Clorídrico Estas preguntas Que hace el man ¿No? Ese ácido Con el que se queman La cara A la vez Esa referencia Tan densa Que gonorrea Pero eso Creo que Ella le quemaron Con ácido clorídrico Sí, creo que Ella le quemaron Con ácido clorídrico Fluorídrico Cualquiera de los dos Bastante La mucosa Bastante Donde tengo La flecha Comentario Denso Sí ¿Pero qué? Pero no ¿Pero nos seguimos Hablando de ácido? Ah ¿Seguimos hablando De ácido? ¿Por qué? Porque eso sonó cómodo Se lo voy a echar a usted ¿No? Continuamos Tenemos que ya me hicieron Malajeta Es que es cuando Cambio de tema Las glándulas de Brunner Que están en el tejido Conectivo Todo esto es tejido Conectivo hasta acá ¿Listo? Esta sería la submucosa Y las glándulas Gran cantidad De glándulas de Brunner Y aquí tendremos Dos capas de músculo A ver si se ven más lindas En algún lugar De la mancha Cuyo nombre Aquí está ¿Circular interna? No, no, no Aquí solo circular interna Y longitudinal externa Aquí ya olvídense Del oblicuo No, ya es externa Circular interna Longitudinal externa Circular interna Longitudinal externa Y este sí es el Plexo mientérico Aquí se le puede dar Eje nombre ¿Listo? Mientérico Externa ¿Listo? Y lo que está allá afuera Es la cerosa ¿Listo? Ahí es cerosa Sí, cerosa El estómago para abajo El estómago para abajo La otra se le considera Como adventicia Pero también es una Puta herosa Oiga, vea Aquí cambiamos de órgano En la misma placa Mis llaves Eso es un corte Longitudinal Hicimos transición También, ¿no? Vean Aquí teníamos Duodeno A ver hasta dónde Llega este ergonomía No, pegaron Estos dos pedazos De corte Este es otro, vean Ese es el que sigue ¿El yeyuno? Está en trícola De la que te dije Es que el man Sí dijo Pero adelantado La verdad es que Está muy suelto Está muy feito Ah, pues está muy bueno Ahí dice 19 y 20 Duodeno y yeyuno Ah, este lindo Señora, dímelo ¿Estás bendición? ¿Estás bendición? ¿Estás bendición? Ah, miramos este A ver qué les parece ¿Cómo les parece este? Ahí se ve el órgano Esta es la luz del órgano ¿Qué es? Volvamos a empezar ¿Por qué es? Un duodeno Un duodeno Un duodeno De hecho se ve más Un duodeno Aquí se ve Porque aquí se ve re linda Re linda Re linda La muscular de la mucosa ¿Qué quiere decir? Que este sí está bien Adentro de la submucosa Si lo ven Glándulas de Brunner Mucosa Somucosa Vea Muscular interna Longitudinal externa ¿Circular interna Longitudinal externa? Sí, sí Sí, sí Quería ver la muscular Perdón Ah Doctor, los intestinos Tienen solo dos capas Dos capas de músculos Del duodeno Del duodeno Para abajo Hasta el orto La circular interna Longitudinal externa Toma uno porque está Hacia arriba Tiene tres ¿Cuáles son las tres? Oblicua Circular interna Longitudinal externa ¿Sí? Ahora ¿Qué hora? Y da el plexo Mientélico acá Longitudinal Medio circular externa A ver si estaban pendientes Aquí se ve mucho más bacana ¿No? Sí Aquí sí se ven Bien como las vellosidades Esta vellosidad Es súper bonita Se ven las criptas Del Ibercum Las glándulas de Brunner Circular interna Longitudinal externa Y la capa Cerosa ¿Sí está? Sí Eso es el órgano En la cerosa Y la sumucosa Claro los músculos También tienen Irrigación También Los músculos También tienen Los uíros Si yo lo hice Con el músculo De teléfono Me va a matar Esta es Creo que es la Porción más bonita Del siguiente órgano En orden Que sigue El yejuno El yejuno Generalmente Las vellosidades Son más prolongadas Más visibles Y esa es la submucosa No tiene Y en la submucosa No hay nada Si no No confundan Las glándulas Las Las criptas del Ibercum Con las glándulas De Brunner Entonces aquí Ahí se ve clara La submucosa Ahí se ve clara La muscular de la mucosa Que la divide ¿Listo? Entonces esta sería La submucosa De aquí Hasta aquí Mucosa Aquí Su mucosa Muscular interna Circular interna Muscular la circular interna Y la longitudinal externa La capa interna La muscular Que nunca Que epitelios ¿Qué es? Todo esto Cilíndrico simple Venga Miramos Un cilíndrico simple Sí, sí, sí Plano simple La primera capa De tejido conectivo Es de epitelio Plano simple Lo más que viene Acompañada De vasos sanguíneos De nervios De grasa Entonces por eso Pero sí Miramos Un epitelio Que se ve A mí mismo Mírenlo acá Este sería el epitelio Desde aquí Hasta acá Longitud Cilíndrico simple Listo Aquí se ve mejor ¿No? Cilíndrico simple Me quedo pegado En las cosas No, no, no Es el tracto ¿Este qué es? Ileón Ileón Las placas de pelle Bueno aquí lo importante Es que igual Tenemos las Pellosidades Y aquí ¿Ven la muscular De la mucosa? Sí Pilla la E Y luego las placas Del pelle ¿Esa placas de pelle Están las mucosas? Siempre Las placas de pelle Están las mucosas Esos son Nódulos linfoides No, no, no La misma Con diferente nombre Listo Aquí tenemos lo mismo La mucosa La submucosa Que es todo esto Y que tiene estos Nódulos linfoides Llamados placas de pelle Sí, sí, sí Pues realmente Son placas de pelle Que son un Un nódulo linfático ¿Esto es el caso De todavía De que se supone? Which one Sí, claro Eso es todavía Su mucosa La submucosa Va de aquí Hasta acá Toda esta La submucosa De aquí Hasta acá Sí, claro Por las placas de pelle ¿Listo? Esta sería La circular interna Longitudinal externa Cisano Cisano Cisarras Continuemos ¿Qué sigue? El colon Colon Las aculaciones Es lo más importante Que tiene el colon ¿No? Es la que le da la Forma a la mierda ¿Ven estas? No, no ¿Se puede decir mierda A demasiado? No, no Las heces fecales Se le está Tienen una particularidad Por estas protuberancias Que vemos acá Se llaman saculaciones ¿Listo? Saculaciones Es un órgano Que tiene el epitelio Cilíndrico simple Común y silvestre Que no tiene Bellosidades Sin embargo Si tiene criptas De liverpool Yo les decía Es porque las bellosidades Están cerradas Están pegaditas Y a esto Que ustedes no lo crean Este lugar acá El borde Se le llama Borde en cepillo Es un borde regular Distinto al borde Que tenía el duodeno Pues que era bien irregular Unas criptas abiertas Perdón Las bellosidades abiertas Unas cerradas Unas altas Unas cortas Este tiene el dichoso Borde en cepillo ¿Listo? Que es esta Cosa Sí, sí, creo que No, no, no No da más Sí, sí, sí Ahí está bien Ahí Sí, sí, sí Ok ¿Listo? Sí, sí Tal vez Es que Obviamente El entrenamiento De mi Esa mierda Borrosa Está perfecto ¿Listo? Pero vea Que las bellosidades Existen Las criptas existen Véalas ¿Sí las ven? Las criptas Las criptas Las bellosidades no Porque tienen este borde En cepillo ¿Listo? Están completamente uniformes Entonces no hay Criptas realmente Bellosidades ¿Perdón? Sí Y mucosas también ¿Listo? Entonces tenemos Gran cantidad de células Caliciformes Ahora que vayamos a ver acá Vamos a encontrar Que hay un montón De células caliciformes Cuya función es Al andar La mierda Masiad Para que la cagada No sea tan compleja Para que no le duela La colita ¿Sabes? ¿Estamos? Entonces tenemos acá Esta es la muscular De la mucosa señora Esto no lo sé No, no lo sabría No sabría decirte No, no sabría decirte La verdad Yo pienso que es de un canino Por las aculaciones Porque en los bovinos Las aculaciones son menores Para que si Cagan plastas de mierda Anunciar Entonces Para que le damos forma A la plasta de mierda Si va a coger De la que cae ¿Estamos? Podría ser de un canino Podríamos decir ¿Listo? Aquí se ve que no hay Pechosías Pero vea La cripta ¿Si la pillan? Abierta, linda Y aquí criptas Y vea que se ve clarita La muscular de la mucosa ¿Si está? Y vea la Submucosa Y las dos capas De músculo Se ven hermosas Circular interna Longitudinal externa Y cerosa ¿Listo? ¿Estamos? Y vea el plexo Mientérrico Mientérrico Epitelio cilíndrico simple ¿Me lo quieren ver compañera? Sí Ese se ve súper lindo Yo estoy emocionado Yo no serviría para ligar Si uno te invitó a mi casa A ver epitelios Es bueno, rea Vea Epitelio cilíndrico simple ¿Cierto? Y células Vealas Que lindas Si ahí se ve uno Básicamente Ya se lo muestro También me lo quiero ver compañera ¿Me lo quiero ver? Pues a petición de la compañera No les muestro el nódulo No le voy a ver Vea Células calesiformes Y epitelio cilíndrico simple ¿Listo? Y esta sería la cripta del libro Acá Cuando hablamos de la punta Es la base Aquí es donde más se absorbe No, más arriba no Más arriba es menor la absorción La absorción se da más A este nivel ¿Verdad? A donde se acomodan ¿Listo? La base de la cripta Porque es donde se acomodan Porque es donde Hagan cuenta que eso es como Un cono Se estanca el alimento Dime No, las células calesiformes No, las células calesiformes Para secretar moco ¿Para qué demasiado? ¿Para qué el moco aquí En abundancia? Para que hablan Para que hablan De la cagada Y no le doy a la colita ¿Listo? Para que se vea El nódulo linfático El nódulo linfático Es que ya no me lo quiso Pero ya se lo muestro Véanlo, véanlo ahí Mande, dígamelo cantando ¿Cuál es la función del colon? Absorber agua Y eliminar las veces Entonces, si usted tiene tránsito lento Quiere decir que Superistaltismo Es muy lento Pues el alimento Va a estar mucho más tiempo En el colon Y si está más tiempo ¿Qué pasa? Pues está más tiempo Y si la función del mal Es deshidratar Si las heces Mucho más tiempo Reabsorbe más agua Y las heces Son más duras Más secas Entonces se vuelven piedras Entonces por ahora La cagada es más compleja Por el contrario Si el tránsito es muy rápido Pues no reabsorbe agua Y genera diarrea ¿Listo? Lo que pasa es que el de la vaca No es que el tránsito sea lento Es que toman demasiada agua Si usted compara un bovino En volumen Por peso Eso es lo que toman Toma muchísimo más agua Que un canchoso En proporción ¿Perdón? ¿O la sal? No necesariamente No se puede tener un animal Los del llano Los de arauca Nunca lo suplementan Maricabari lo recono Una vez al año Y la cagada va a ser igual Y el volumen de agua Que toman es exactamente igual Podría decir Van a tomar un poquito más de agua Pero no será un litro más de agua Para suplementarlo No El suplemento se da es nutricionalmente Para recomponer la sangre Si los minerales Es mineralizar ¿Visto? Mineralizar Mira el nódulo linfático acá Sirve para lo mismo Que sirve un nódulo linfático En cualquier lado Para protección Aquí mire que no hay nombre ¿No? ¿Listo? Linfático Linfoide ¿A qué te refieres? ¿Con qué? ¿Está? ¿Está? Realmente está desde la muscular De la mucosa Y puede ocupar Toda la sumucosa Este mal Que le dé cariño Compañera Que le dé afecto Pues se cierre breve ¿Quién no más? ¿Quién no más? ¿Pro ventriculador? ¿Pro ventriculador? ¿Pro ventriculador? ¿Pro ventriculador? ¿En serio? ¿En serio? En mi casa no me regañemos ¿Me voy a regañar esto? Ya, ahora sí Pro ventriculo compañerita Ya no puede ir más suave tampoco El proventrículo. Este particularmente tiene las mismas cuatro capas. Mucosa, su mucosa muscular y cerosa. Lo que sucede es que hay que ubicarla bien. Esta sería la luz, vean compañeros. Esta sería la luz del órgano. ¿Listo? Y tiene vellosidades, vean. Las vellosidades. ¿Listo? ¿Listo? Luego, vean la muscular de la mucosa. A cuidado, mana. Me regaña para no ponerme cuidado a lo bien. ¿Sí la ven? Muscular de la mucosa lo que quiere decir es que hacia arriba se la... ¿No sería más eosinófila? Sí, sería más eosinófila. Entonces, desde aquí se la muscular de la mucosa hacia arriba. Entonces, esto es la mucosa. ¿Qué quiere decir? Que todo esto es submucosa. Sí, 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 ahí está. Más abajo. Lo que pasa es que esta submucosa tiene una cosa y esto serán glándulas. ¿Mande? ¿No te entiendes? ¿Qué pena? Sí, sí, las glándulas, sí. ¿Qué? ¿Cerrada qué? ¿Cómo cerrada? No, pero explícame porque no sé si decirte sí o sí o no. No sé qué te refieres con cerrada. ¿Que se encuentra una luz? Ah, es que es glándula acá. Esto grandota es una glándula. ¿Sí ves? Mira, la ves. Es como si fueran esas de Brunner, pero las de Brunner son chiquitos y que estas son grandotas. Estas se llaman las glándulas proventriculares y hay un montón, míralas. Entonces, volvamos. Mira, esta es la luz del órgano. Ok. Entonces sería, desde aquí hasta acá es la mucosa. La muscular. Y esta es la muscular de la mucosa, ¿cierto? Y de aquí para allá tenemos todo esto. Es la submucosa hasta acá. Ah, claro. Y dentro de la submucosa hay un montón de cosas grandotas, cerraditas, llamadas glándulas proventriculares. ¿Por qué? Porque estamos en el proventriculo. ¿En las submucosa? Es enzimática, miñero. Secreto, un jugo blanquecino, que es lo que le llaman la leche del proventriculo. Es para degradar. Claro, es para degradar. Es un estómago, es el estómago glandular de las aves. Glándulas proventriculares, pues estamos en el proventriculo. ¿Síces o no síces? Tengo la pregunta. Evo. ¿Perdón? ¿Esófago, buche, proventriculo, ventrículo? Sí, 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 así es. Esófago, buche, proventriculo, ventrículo. Intestino delgado, intestino grueso, ciegos pilóricos, recto, ano, cloaca. ¿Sí está? No, 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 no. ¿Se tiene epitelio, profe? ¿Cuántas cree usted que hay ahí? ¿Yo qué dije de los estómagos? Tres. Que todos los estómagos tienen tres, veala. Uno, dos, tres. ¿Cuál va? Dos, tres. Los mismos. Circular interno. A mí me gusta, si quieren, pongan dos circulares y un longitudinal. Sí. Circular interno, longitudinal medio y circular externo. Sí, a fin. Sí. ¿Jugamos así? Sí, sí, sí. No olviden del hijueputa oblicuo. O el hijo como que pase. Mejor. Sí. ¿Cuál es un préstomago? No, esto es un préstomago, es un estómago verdadero. Este es el glandular. Lo que más que está al revés. Luego sigue la molleja. Y la molleja es un estómago muscular. Este es rarito. Este es rarito. Esto es una ave, compañere. Las aves primero. Las aves primero. Habla. Marica, haga cuenta. Imagínate. ¿Qué come un... ¿Qué come un... Un... Grano. Grano, generalmente. Entonces, estos manos, ¿cómo lo disuelven? Le pegan una llenada de amilasa en el buche, pero ajizosa, para irlo ablandando. Luego lo rellenan de ácido y de enzimas en el proventrículo. Y luego cogen y lo muelen. Y finalmente lo absorben. ¿Altera el asunto? No. Porque tiene que llegar disminuido el duodeno. El ventrículo es la molleja que es del estómago muscular. ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! Lo que hace la ave primero. ¿Qué come un... El buche acumula, ¿cierto? Y lo llena de amilasas. Amilasas. Luego pasa el... Proventrículo. Este man... ¿Qué le queda así? Este man es glandular. ¿En el buche están las piedritas? No. Esto es glandular, no es el proventrículo. O preventrículo, le dicen ánculos. Pre, antes. Siempre el pro va a ser antes de. Y luego viene el... Ventrículo o... Molleja. O sea que básicamente el estómago es el género. Y es el muscular. Sí, claro. En glandular y muscular. Y es el que tiene los gastrolitos. ¿Listo? Que son las piedritas. Los gastrolitos son las piedritas. El sufijolito es piedra, gastro, estómago. No tiene el gastrolitos. Listo, gastrolitos. No tiene epitelio. Y entonces ahí es donde se macera. No tiene problema. Es como decir que las vacas son... No tienen buena digestión porque no mastican como nosotros primero. Ellas no mastican bien de primero. Y luego lo que hacen es empezarlo a seleccionar y finalmente le ponen las enzimas y los ácidos. Y ahí sí se agrada. No importa usted cómo lo haga. No importa qué orden tenga. Si primero lo macera y luego lo llena de ácidos. O primero lo llena de ácidos y luego lo macera. El caso es que llegue quimo al duodeno. Y aquí llega quimo al duodeno. ¿Sí sabes? Y aquí están las tres capas de músculo, ¿no? Pinuna, pin dos y pinocha. Venga, la miramos. Cilíndrico simple. Porque es un estómago verdadero. Todo estómago verdadero tiene cilíndrico simple. Pero es que no es un estómago verdadero. Cuando hablamos de estómago verdadero es el que hace la digestión. El que echa el flándula. O sea, estómago, proventrículo y abomaso. Son los estómagos verdaderos. Los otros le llamamos preestómagos o proestómagos. ¿Sí? Listo. Y aquí la primera. Una capa de músculo. Dos capas de músculo. Y cuatro, tres capas de músculo. ¿Listo? Ahí están. ¿Sí saben? Y las glándulas proventriculares. Ellas tienen conexión. Este producto que hacen todo este lugar. Tienen unos conducticos que los llevan a la mucosa de agua. Aquí está la mucosa. ¿Lo ven? Entonces, esto que producen ellas acá, viene por un conductico y sale acá. ¿Qué pinta de vez? Cilíndrico simple. ¿El vento no tiene pero también se produjo porque el epitelio? ¿La no es ratificado? Sí, las vellosidades y miren el epitelio. Cilíndrico simple. ¿Sí saben? No. Epitelio no. Por la celularidad que tiene, véalas. Son simógenas, se cortan de las células parietas, las células principales. Son células principales, tienen la misma funcionalidad. Igualitas, véalas, usted comparte. Usted corta una de estas y se la lleva y se la pone al estómago verdadero. Y den, iguanitas. ¿Sabe cómo le digo? Una iguanita, otra iguanita. Una iguana, otra iguana. Somos iguanitas. Sigamos. ¿Cilíndrico simple? Pues sí, 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 puede ser. Depende qué tan bien comida, man. Es que sería, señora. ¿Qué? No, no me decía, ¿alguien me estaba llamando? ¿Nadie? ¿Perdón? Pero ventriculares. Sí está. ¿Qué horas son? Ah, ya no alcanzamos para la otra, ¿no? Venga, venga, hacemos más bien un listado de las que nos quedan para el miércoles. Ocupados. Pero miramos el listado de una vez. No, con ustedes no lo he explicado. Tampoco, vejiga. A ver, entonces vamos a hacer listado. Marica, lo borré. Lo borré y lo guardé. No, ya. Es que había abierto otra hoja. Dale cuidado. ¿Qué hemos visto ya? Músculo liso, músculo esquelético, músculo cardíaco, cerebelo, pulmón, cartílago y alino, hueso, piel, arteria, glándula, salival, mucosa, esófago, tráquea, cartílago fibroso, retículo, colon, rumen, proventrículo, yeyuno, duodeno, estómago, ilión, lengua, pulmón, pulmón, pulmón y cerebro, y omaso. O sea que nos hace falta ver lo siguiente para el miércoles. Vejiga, riñón, abomaso, si consigo otro abomaso que tiran el de acá, cariérgates. Páncreas, hígado, vaso, glándula salival, mucosa y sangre. Día que timo no iba a poner en el parcial. ¿Listo? Bueno, gente, nos vemos el miércoles, los que se les dé la gana de venir. Venga, viene a manejar solo el miércoles. Les voy a hacer una confesión, fue porque vi que se conectó más gente, si no iba a cancelar la clase del miércoles, ¿de pura con o real? O sea, pero por acá, no por acá. Por las dos no iba a venir. Es que de hecho, ¿sabe cuántas personas hay conectadas? Hay 24 personas. Y aquí hay 20, o sea, que la mitad no se conectan. La mitad le vale verga, la mitad de estar dormido está comiendo. Yo también como. Pero es que hay gente que ya ha salido, ¿no? Pues todos, ¿no? Sí, pero si yo hago el sacrificio, que es el que menos tengo que venir a hacer el sacrificio. Porque no lo hacen ustedes. No, no, pues es porque quiero que se enteren. Obvio. Que no venga suficiente gente, no hago la clase. Vemos.